Hola Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. La Alcaldía de Nueva York conmemoró el 5 de mayo. Se abrió para la comunidad mexicana Grace Mansion, donde habita el alcalde Eric Adams. En esta celebración estuvo presente el cónsul general de México, Jorge Islas, también el comisionado de asuntos de inmigración del gobierno de la ciudad de Nueva York, Manuel Castro, quien fue dreamer y ahora es parte de este gobierno. También representantes del gobierno de Puebla, como Marta Ornelas, quien es la jefa de turismo del estado de Puebla. Adams, el alcalde, resaltó la contribución de la comunidad mexicana a la ciudad de Nueva York, al estado y a los Estados Unidos. Y dijo algo muy importante, que gracias a las tradiciones, la cultura, la educación, el empuje y la fuerza de la comunidad mexicana en Nueva York, se encuentra en ese estado ahora. Recordemos que al principio de la pandemia, los trabajadores esenciales eran mayormente mexicanos. De ahí la importancia. Y algo que recalcó el alcalde Eric Adams, que Nueva York es la ciudad de México en los Estados Unidos. Interesante la comparación que hace el alcalde Adams. Y hubo mariachis. Y lo más importante, también reconoció al señor Puebla, que fue el que llamó a la policía para detener al pistolero del metro. Al oficial Ramo, del departamento de policía que lo detuvo. Y también al grupo de deliberistas llamados ellos, que son los repartidores de comida que son esenciales para la ciudad de Nueva York. Es todo lo que tenemos desde Nueva York a la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches. Hasta entonces. Gracias. Gracias. Gracias.